Bienvenidos a otro emocionante episodio de Rumores de Estrellas. Si son nuevos en nuestro canal, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras exclusivas sobre las parejas más queridas de la televisión turca. Hoy tenemos una noticia que seguramente emocionará a todos los fanáticos de la icónica pareja conformada por Ande y Kerem. Después de su impactante separación al final de la temporada anterior, los rumores sobre su posible regreso han estado circulando como un reguero de pólvora. Según nuestras fuentes confiables, los productores de la serie están considerando seriamente traer de vuelta a esta pareja explosiva. La razón principal es la enorme demanda de los fanáticos, quienes no han dejado de inundar las redes sociales con peticiones para que Ande y Kerem regresen a la pantalla chica. Pero, ¿qué hay de cierto en estos rumores? Nuestro equipo de investigación ha estado trabajando incansablemente para desentrañar la verdad detrás de estas especulaciones. Primero, hablemos de Ande. Después de su abrupta salida de la serie, la talentosa actriz ha estado enfocada en otros proyectos cinematográficos. Sin embargo, según nuestras fuentes cercanas, ella estaría abierta a regresar si se le presenta la oportunidad adecuada. Al parecer, Ande extraña profundamente a su personaje y el vínculo especial que tenía con los fanáticos. Por otro lado, Kerem ha sido un poco más esquivo al respecto. Nuestros informantes aseguran que el actor ha recibido varias ofertas tentadoras de otros proyectos, pero no ha descartado completamente la posibilidad de retomar su emblemático papel. Kerem comprende el impacto que tuvo su personaje en la audiencia y no quiere decepcionar a sus seguidores más fieles. Pero aquí viene lo realmente interesante, hemos descubierto que los productores están barajando la posibilidad de traer de vuelta a Ande y Kerem, pero no como una pareja. Según nuestros informantes, la trama giraría en torno a su complicada separación y como lidian con las consecuencias de su ruptura. Emocionante, ¿verdad? Imaginen el drama, las emociones intensas y los giros inesperados que esta nueva trama podría traer. Los fanáticos seguramente estarían al borde de sus asientos, ansiosos por ver cómo se desarrolla esta nueva dinámica entre sus personajes favoritos. Ahora, debemos advertirles que nada está confirmado al 100%. Los productores aún están evaluando todas las opciones y tomando en cuenta factores como la disponibilidad de los actores, los costos de producción y, por supuesto, la respuesta anticipada de la audiencia. Pero no se preocupen, amigos. En Rumores de Estrellas, seguiremos investigando a fondo y les traeremos las últimas novedades sobre este emocionante rumor. Manténganse atentos a nuestro canal para no perderse ningún detalle. Antes de despedirnos, queremos agradecer a todos los que han visto este vídeo. Sus comentarios y apoyos son fundamentales para nosotros. No olviden dejar sus opiniones y teorías sobre el posible regreso de Ande y Kerem. Creen que deberían volver como pareja o prefieren verlos enfrentando los desafíos de una separación. Compartamos nuestras ideas y mantengamos viva la emoción. Hasta la próxima, fanáticos de las estrellas turcas. No olviden suscribirse para más rumores candentes y exclusivas imperdibles.